Muchas gracias, señor presidente. Realmente yo creo que ya el tiempo va terminándose. Yo no quisiera, tenía otro tema preparado, lo voy a dejar de lado, pero quería manifestar que realmente sí hay una precariedad en recursos para unos sectores muy importantes. Sigo insistiendo que el sector salud queda desfinanciado, el régimen subsidiado no queda suficientemente abastecido de los recursos que requiere y que reclama. Me llama poderosamente la atención que al Ministerio del Ambiente le hagan un traslado de 10 mil millones de pesos, cuando realmente las necesidades son muy superiores. Y ahora cuando hablamos de esta ola invernal, no nos podemos solamente referir a unos sectores del país nomás. Es que el problema de la ola invernal no solamente es en el Putumayo, ni solamente es en A, B o C. Ese es un problema general de todo el país. Antioquia es quizás de los departamentos más afectados con el tema de la ola invernal. Y por esa razón yo sí quisiera que así como la Mojana, así como el Magdalena Medio, el Bajo Cauca antioqueño, está con el agua al cuello. Y que eso reclama y demanda unos recursos. Y sobre las universidades públicas, aquí escuché ahora decir que le quiten a una para darle a otras. No, los 119 mil millones de pesos son totalmente insuficientes. Pero sí deben ser objeto de un análisis las universidades receptoras de esos recursos. Cuáles son los niveles de eficiencia, cuáles realmente son los criterios mediante los cuales se hacen esos traslados de recursos. Y tengo que estar en desacuerdo los que piden que le disminuyan a la Universidad de Antioquia para darle a las otras. Y eso como a título de qué. Y eso como por qué. A mí me parece que no es de colegas pedir que le disminuyan a una región para trasladarle a otra. Yo quiero abogar por el Departamento de Antioquia porque hay una carencia absoluta de recursos en esta edición presupuestal. Gracias, señor presidente.